Queremos ahora introducir un método un poco más general para resolver sistemas de ecuaciones lineales En particular lo vamos a hacer para dos dimensiones, sin embargo es aplicable también para un mayor número Para comenzar ya a interiorizarse con el tema de mayor cantidad de variables, vamos a cambiar un poco la nomenclatura Lo primero que vamos a hacer es que las variables ya no las vamos a llamar X e Y Porque si tuviéramos tres dimensiones, ok, podemos hablar de X, Y y Z Pero si tenemos 4, 5 o 6, se vuelve un poco complicado qué tipo de letras vamos a usar Así que la costumbre es en que uno dice la primera variable, la voy a llamar X Siempre la tendencia es usarlo como variable desconocida Pero voy a poner el apellido un índice 1, significa que es mi primera incógnita Después tengo mi segunda incógnita y así podría tener X3, X4, X5 hasta todas las que yo quede Pero como vamos a hacer un ejemplo en dos dimensiones, tengo dos incógnitas La ecuación misma también la vamos a escribir de una forma un poco distinta Introduciendo la siguiente nomenclatura Las constantes que van multiplicando los X son los A Y vamos a usar subíndices en que el primer subíndice me indica de cuál ecuación estoy hablando Y el segundo a cuál multiplicador corresponde Estoy multiplicando el X1 o el X2, o el X3 o el X4, lo que sea Y al final la constante que estamos igualando la vamos a llamar B Así que nuestra primera ecuación va a decir lo siguiente A, que es la constante, primera ecuación, un 1 acá Y esto va multiplicando la primera variable, otro 1, X1 Más, otra vez una constante, estamos todavía en la primera ecuación, un 1 Pero este va multiplicando la segunda variable, 2, X2 Y así podríamos seguir si estuvieran más variables En que cada vez es A1, A3, A1, A4, etc. Y aquí vamos a igualarlo a la constante de la primera ecuación Así que aquí, primera ecuación, primera ecuación, primera ecuación Multiplicador de la primera variable, multiplicador de la segunda variable Así que la segunda ecuación es trivialmente A2, segunda ecuación, 1 Que es el multiplicador de la primera variable Más A2, segunda ecuación, multiplicador de la segunda variable, X2 Igual a constante de la segunda ecuación Así que este es nuestro sistema de ecuaciones Muy similar a antes Pero ahora queremos tratar de encontrar una forma elegante de resolverlo Y una de las formas que tenemos es lo que se llama reducción Lo que uno hace es tratar de eliminar todos estos factores Porque si yo tuviera esta ecuación, sería trivial Yo sencillamente X despejo el X2 En que tengo B2 dividido por el A1, A22 Y tengo con eso resuelto mi X2 Lo cual lo puedo reemplazar a carga ¿Cómo podemos llegar a eso? Lo podemos hacer a través de restar esta ecuación de esta Y lo vamos a hacer restando esto de esto Y este término de este término Pero para que estos dos se anulen entre ellos El problema es que el X1 es igual Pero la constante no necesariamente Así que yo tengo que hacer que las dos constantes sean iguales Yo lo otro que puedo hacer es multiplicar cada una de estas ecuaciones con un factor Por ejemplo, yo podría multiplicar esta de acá arriba con este factor Y esta de acá abajo con este factor Al hacer el cruce, acá arriba voy a obtener una A1, A21 Y acá abajo voy a tener también una A1, A21 Veamos cómo es eso en detalle Aquí entonces voy a multiplicar por este factor A21 Y acá voy a multiplicar por este factor A11 Veamos lo que pasa si hago eso Voy a hacer la multiplicación Cada uno de los términos Así que voy a obtener acá A11 por A21 X1 Más A12 Por A21 X2 Igual Ahora tengo que tomar el B B1 A21 Y aquí tengo en consecuencia Este multiplicado por este Por este y por este Cada vez tengo los términos correspondientes La otra ecuación Ahora se lee de la siguiente forma A11 Por este A21 X1 Más A11 A22 Por X2 Y el último B2 Por A11 Y fíjense lo que acaba de ocurrir Este término ahora es igual a este término de acá Estos de acá obviamente son distintos Pero eso no importa Lo que yo estoy con eso logrando Es que si a esta ecuación Yo le resto este Estos dos se me van a simplificar Veamos Voy a primero escribir cada vez un término de este Y le voy a restando su hermanito de acá arriba Así que tomo este Y le resto esto Y tomo este Y le resto esto Así que acá tengo El A11 A21 X1 Este Menos este A11 A21 X1 Más este A11 A21 Perdón 22 X2 Menos este A12 A21 X2 Y finalmente B2 A11 Menos B1 A21 Y estos dos Se desaparecen En consecuencia En consecuencia Mi ecuación Que yo puedo factorizar acá El X2 Queda En forma simple Escrita Voy a usar la misma nomenclatura Acá me quedó un cero Que es justamente lo que yo quería obtener Más Y ahora me queda un término Que es este de acá En que yo puedo factorizar el X2 Así que voy a escribirlo un poco más pequeño A22 Menos A21 A12 Por el X2 Igual Y ahora me queda este B2 A11 Menos B1 A21 Y trivialmente Ahora lo puedo despejar Lo cual me estaría dando En este caso El X2 Es igual A B2 A11 Menos B1 A21 Dividido por A11 A22 Menos A21 A12 Y con eso tengo El X2 Y si lo reemplazo Por ejemplo En esta ecuación Puedo obtener Una expresión Para el X1 Que directamente lo despejo Y obtengo El valor correspondiente Para el X1 Lo que acabamos de hacer acá Es lo que se denomina reducción Y lo que uno va haciendo En sistemas un poco más complejos En que tengo más ecuaciones Es que sencillamente Con las ecuaciones superiores de arriba Va restando De modo de que al final Lo que ustedes van obteniendo Si tuvieran tres o más dimensiones Tienen una serie de ceros Y el último término Es una constante Multiplicada por el X Que sea Igual a otro término Y lo pueden despejar trivialmente O sea Uno hace esta resta Sucesivamente De cada una de las ecuaciones A la última Para poder despejarla Y con eso resolvió esto Lo puede reemplazar En las de arriba Y pueden continuar el proceso Esto se llama reducción Y una de las consecuencias directas Es que si uno mira esto Aparentemente Bueno Tuve bastante Que mover Distintas variables Para todos los lados Pero siempre estuve arrastrando Los X1 y X2 Que no tenía mucho sentido Porque siempre era La misma situación En consecuencia La gente ha cambiado la nomenclatura Trabaja con esta ecuación Sin escribir los X ¿Cómo hace eso? Introduce la siguiente nomenclatura Voy a dejar esta ecuación igual a ahí Escribe lo que se denomina una matriz En que los A's Quedan separados de los X Sencillamente se mantiene En la misma posición Uno Primera ecuación Primer coeficiente Primera ecuación Segundo Segunda variable Segunda ecuación Primera variable Y segunda ecuación Segunda variable Para recordar que esto va multiplicado Con el X Yo escribo los X aquí separados Y los escribo en el mismo orden La regla que yo tengo acá Esta matriz Va multiplicada por lo que se denomina un vector Que es un arreglo de este tipo Y la regla cuando yo multiplico una matriz por un vector Es que uno toma El vector Lo transpone Y multiplica En cada uno de los niveles Y obtiene Sencillamente El valor Que sería XB1 y B2 Veamos Si yo tomo este Y lo transpongo Voy a multiplicar el X1 por el A1,1 El X2 por el A1,2 O sea, el primero con el primero El segundo con el segundo Si tuviera más El tercero con el tercero Y de esa suma Que es esta suma de acá Lo igualo al primero O sea, acabo de escribir esta El segundo es Tomar esto Trasponerlo y multiplicarlo Ahora por lo de acá El primero con el primero El segundo con el segundo Queda esta expresión de aquí Y eso va igualado a este término de acá Y la operación que acabamos de hacer Uno la hace mirando solamente la matriz Que va a tener números Y que no tiene los Xs de por medio Y directamente va generando este tipo de operaciones De modo que al final Esto queda directamente como una matriz Que se puede ver como por ejemplo 5, 2, 0, 4 Multiplicado por el X1, X2 Igual a otros valores acá En consecuencia Uno trabaja con la matriz Y se olvida de todo el tema del X1 Ahora la operación la tiene que hacer sobre este lado Y sobre este lado Como acabamos de ver Ese es el método Y aquí ya estamos de pasada Introduciendo el concepto de matriz Y el concepto de vector Hay una notación adicional acá Que es importante hacerla notar Yo acá obtuve una solución En que tengo este término de acá abajo Este término no debe ser 0 Si fuera 0 No tendría solución Y lo que uno puede ver Es que cada vez que este término Que vamos a entender luego Como se calcula en general Aquí es para dos dimensiones Es 0 Lo que está diciendo Es que las dos rectas Son paralelas O sea La condición Que esto sea distinto de 0 Es igual a la condición Que no sea paralela Si ustedes tienen Esto que se llama La matriz del A Y calculan esto Que lo podemos escribir aparte Es A1, 1 Por A2, 2 Menos A1, 2 Por A2, 1 Si esto es distinto de 0 Existe solución O sea, ustedes pueden escribir Primero la ecuación En esta forma Toman lo que es la matriz Calculan lo que se denomina Si esto es por ejemplo Nuestra matriz A Este es nuestro vector X Y este es el vector B Esto se llama El determinante De la matriz A Calculan el determinante De la matriz A Y si este determinante Distinto de 0 Ustedes saben Que tiene una solución Que pueden realmente Encontrar un X1 y un X2 Si el determinante De la matriz que aquí tienen Les da 0 Ustedes saben Que no tienen Suficientes ecuaciones Que las ecuaciones A lo menos dos Son paralelas O son iguales Y en consecuencia No voy a poder resolver Este sistema Eso concluye Nuestra pequeña introducción De lo que es la matriz Y del trabajo En dos dimensiones Veamos ahora Que pasa en tres dimensiones De lo que es la matriz De lo que es la matriz De lo que es la matriz Gracias.